Bueno chicos, saludos y bienvenidos a este nuevo video informativo del día de hoy donde vamos a ver rápidamente este comunicado que lanzó Kavan el día de hoy donde vamos a ver algunas de las principales actualizaciones que va a tener para este mes como algunas noticias importantes que estábamos esperando ya hace algunos días como también por ejemplo el tema de las compensaciones o la compensación general que va a haber por este tipo de errores que han habido a lo largo de este mes y creo que también desde el mes pasado así que vamos a iniciar rápidamente con este contenido de aquí en el cual nos dice que hemos estado sufriendo grandes errores o fallas en el juego durante el lanzamiento de la actualización número 32 inicia en este comunicado diciendo que quieren agradecernos por su paciencia, comprensión a todos los jugadores por seguir en el juego, básicamente eso pero ya luego tenemos que les complace a ellos anunciar que va a haber una actualización esta próxima semana en la cual vamos a poder solucionar ya algunos de los problemas del juego así que básicamente aquí nos van a informar cuáles son los pasos a seguir por ellos en el transcurso de las siguientes semanas o en el transcurso de las siguientes actualizaciones porque ya identificaron supuestamente cuál es el error que ha ocasionado todos estos problemas en el desarrollo del juego pero sin embargo ese es un proceso bastante largo ya que van a rehacer o refactorizar gran parte del juego para trabajar con esta nueva actualización así que dentro de esos objetivos va a ser que los controles pues ya funcionen correctamente sean más confiables que ya el jugador pueda hacer destreza pueda evadir o puede atacar de manera confiable y esto no necesariamente nos va a dar el juego tal como era actualmente o como era anteriormente pero se está buscando que incluso sea mejor en el transcurso del tiempo es decir, un juego o una jugabilidad que sea más robusta, más consistente y también más confiable en pocas palabras van a tener dos objetivos el primero va a ser crear un sistema como dije más robusto y más confiable en el juego además también de poder reducir el tema de la entrada a los sistemas y crear un juego más receptivo o que pueda funcionar de manera más correcta así que lo que van a buscar es que este juego se sienta normal dentro de lo que cabe luego de la actualización y también va a haber una actualización constante o consistente para que llegue a mejorar en el transcurso de los próximos meses es decir, que probablemente en esta primera actualización que lanzen estas semanas quizá el juego no se sienta tan bien como se sentía anteriormente pero el tema es que va a ir modificándose y mejorando en el transcurso de las próximas actualizaciones así que eso es básicamente lo que nos anuncian con el tema de las mejoras del juego y pasemos ahora al tema que era más importante y que estaban esperando el tema de las compensaciones y tenemos aquí un texto en el que ya nos dicen que entienden que el problema este de los errores de parada y evasión pues han causado ciertos retrasos en el contenido nuevo del juego y de algunas misiones ya normales y que por ahí nos han hecho gastar algunos recursos que gastamos de manera innecesaria que no hubiéramos gastado si el juego hubiera estado funcionando correctamente así que bueno, en el tema de las compensaciones nos dicen que durante el último mes se han estado abordando el tema de los problemas de gesta de alianza con algunos paquetes de compensaciones además de otras pequeñas compensaciones irregulares que nos dieron para el tema de las misiones normales como creo que hemos recibido dos paquetes uno creo que el inicio y uno también ya hace una par de semanas o tres semanas casi que nos dieron un pequeño paquete para el tema de las misiones normales así que luego de esa nueva actualización que se va a lanzar la próxima semana se van a terminar ya las compensaciones semanales que hemos estado recibiendo para gesta además de las pequeñas compensaciones irregulares que hemos recibido solo creo un par de veces ya que se planea ahora dar a los invocadores un paquete más completo en el cual van a incluir artículos y recursos para abordar tanto el retraso de las guerras de alianza ojo este premio o esta compensación por el tema de los retrasos de guerra de alianza no necesariamente van a ser una reproducción con respecto a la última guerra o la última temporada o sea no va a significar que vamos a recibir los mismos premios de la temporada de guerra simplemente es un premio por el tema este de haber retrasado guerra pero no tiene nada que ver con el tema de la posición de guerra pero junto a este paquete de compensación de guerra vamos a recibir por allí algunos recursos extras como agradecimiento por haber permanecido en el juego pero tenemos también que junto con esta nueva actualización va a llegar también las guerras de alianzas para el miércoles 18 de agosto ya será el inicio y para el lunes 16 de agosto tendremos el lanzamiento ya del Summoner Showdown que tiene ya un mes de retraso porque debió salir esto el mes pasado en cuanto a las gestas pues van a seguir siendo gratuitas y no va a haber compensaciones ya porque supuestamente ya se va a solucionar con la próxima actualización entonces en resumen el resumen de todo esto de lo dicho tenemos que a finales de esta semana ya en lo que quiera esta semana va a haber una actualización en la cual se va a comenzar a abordar el tema de los errores y problemas que tuvo este juego en el transcurso de este último mes las futuras actualizaciones se va a ir constantemente mejorando el tema de la jugabilidad y los controles en lo que respecta al desarrollo del juego la temporada 28 de guerra se va a reanudar el 18 de agosto creo que es miércoles 18 de agosto así que queda más o menos una semana antes del inicio de guerra con el tema de las gestas van a seguir siendo gratuitas hasta el momento seguramente ya para la próxima semana quizá va a costar como normalmente es el costo de las gestas de alianza y ya tampoco va a haber compensaciones para gesta como estaba viendo en las últimas semanas así que tendremos que decirle adiós a los hermosos y deliciosos paquetes de gloria que estábamos recibiendo semanalmente luego tenemos que el Summoner Showdown por fin va a llegar ya este 16 de agosto tiene ya un mes de retraso así que vamos a ver que tenemos o que nos presentan en este evento de Marvel Batalla de Superdores además llega lo importante que es el paquete de compensación que estará llegando antes de fin de mes así que en el transcurso de estas dos semanas siguientes tendremos ya las compensaciones por todos los errores ya que esta compensación o este paquete de compensación va a traer dentro de sí una compensación por el tema del retraso de guerras es un punto que van a tomar en cuenta el segundo punto que van a tomar en cuenta en este paquete es las molestias y fallos por el pasar contenido normal por contenido muy historia además de un tercer punto a tomar en cuenta que es el agradecimiento por haber continuado todavía jugando al Marvel Batalla y haber soportado los errores que se han realizado durante todo este mes así que yo sinceramente espero que sea un paquete bastante bueno y que sea algo bastante interesante porque han sido muchos errores además hay que tener en cuenta que es una compensación por tres motivos guerra la molestia de los fallos y el agradecimiento por seguir jugando a este juego lleno de Evo eso es básicamente lo importante con respecto a este comunicado aunque podría agregarle a esto lo que me estuvieron preguntando en el directo de ayer en el directo de hoy es el tema de la semana de dolor la semana de dolor ya termina con esta Ghost esta Ghost es el último personaje de esta misión de semana de dolor ni bien acabe la semana de Ghost también se estarán entregando los premios de esta semana aparte va a haber la semana adicional o las dos semanas adicionales donde va a haber una misión extra eso va a tener otro tiempo otra duración y en esa misión no va a haber puntos así que es una misión bastante aparte de lo que es esta semana de dolor así que básicamente eso es todo por este video del día de hoy espero que se haya informado un poquito más sobre las organizaciones y novedades que llegan para el transcurso de las próximas semanas en el juego así que bueno chicos eso es todo por el día de hoy espero que este video les haya gustado y mejor aún pues les haya sido de ayuda y se hayan informado un poquito más si fue así como siempre recuerden por dejar su like no olviden suscribirse recomendar siempre el canal y conmigo será ya hasta un próximo video bye bye